Creemos que un árbol grande, como tiene las raíces subterrenos, las raíces hasta abajo de la tierra, entonces, y el tronco, el árbol, está aquí con nosotros. Y la anturra, las ramas, ansiedos, con los espíritus en el cielo, entonces creemos que un árbol puede comunicar con los que viven en subterreno, puede comunicar con nosotros y con los antepasados en el cielo. Por eso, un árbol, con mucho tiempo, ya se convierte en un objeto sagrado, en creencia de los islamitas, no solo un árbol normal. Eso es un tema animista que se da en algunos lugares, es muy de África también, pero no lo esperaba. Sí, entonces, eso es lo que creemos. Hay una leyenda de un tipo de pez, se llama Koi, se convierte en un dragón. Entonces, la gente viene aquí, suelta a liberar los peces para pedir un cambio de éxito para su vida, un cambio positivo. Y también liberamos las pajaritas, enfrente, se suele vender las jaulas con las pajaritas. Creemos que los pajaritos vuelan hacia arriba y que hay arriba. Los espíritus. Sí, creemos que los pajaritos llevan nuestro deseo volando arriba. Y el último animal es la tortuga. De longevidad y de saliviría. Sí, sí. Entonces, si fijáis, dentro de un templo o una pagoda afiknamita, siempre hay dos puertas. Una puerta para entrar nosotros y otra puerta, mira, un marco de una puerta, para entrar nuestros espíritus. Creemos que un templo es un sitio sagrado. Entonces, al entrar nuestro espíritu deja nuestro cuerpo. Este templo se dedica al budismo porque mira por dentro la estatua de Buda. También se dedica al taoísmo, al Señor del Cielo. Creemos que después de morir, los espíritus van directamente al cielo para presentarse enfrente del Señor del Cielo. Y este Señor va a revisar qué hace, qué ha hecho durante su vida. Y si lo que han hecho es bueno, mandan al cielo. Si lo contrario, mandan al cielo. Y hoy vamos a pasar por la sala donde, donde el lugar, los vietnamitas creen que después, todos los espíritus van allí, echamos aceite allí y rezamos. Primero, lleva tú esta botella al Señor allí y dile, dile tu nombre. Y este Señor te va a ayudar, echa aceite en las velas y va a presentarte al frente del Señor. En Vietnam, creo que ahora, en esta vida, si entramos a una casa, siempre tenemos que presentarnos. Aquí, en este caso, es el Señor del Cielo. Ya estamos en el cielo. Sí, aquí, esta sala es en el cielo. Sí, ahora pasamos por la sala, la entrada del infierno. Y el que está arriba, ¿quién es? El Señor, que digo yo, que el Señor que vigila el infierno. Sí. Y son los castigos a los espíritus malos. Depende, si esta persona siempre dice mentira, el castigo es sacar la lengua. Si roba, si roba, si roba la mano. Y el delito más grave que va a recibir en castigos más fuerte, ¿sí? ¿Cuáles? La gente... Matar, ¿no? Sí, matar, ¿no? Sí, matar, ¿no? Sí, este tipo de delitos van a pasar por todos los niveles del castigo. Entonces, hay que tocar mañana para llamar, ¿eh? Sí, entonces la gente viene aquí para pedir disculpas por lo que ha hecho mal esta vida. Y cada hada, mira, cada hada lleva a un niño. Entonces se encarga de enseñar al niño. Por ejemplo, una hada enseña a los niños a hablar. Otra enseña a los niños a sonreír, a aprender, ¿sí? Cada hada se encarga de su tarea de educar a los niños. Las mujeres vienen a este templo para pedir el hijo, no la hija. Porque el papel de los hijos en la cultura guisnámica es cuidar a la familia. Cuidar en Antap, donde se ponen las fotos de los fallecidos de la familia. Entonces, el hijo también es cuya su madre, aún que sea casado, pero es una tarea, un papel de los hijos. Entonces, la gente aquí prefiere tener hijos. Por lo tanto, como está contando ella, pues aquí se junta todo, sin conflicto, sino más bien como convivencia del ludismo, del taoísmo y también del conflittanismo. ¿Y de la misma? Sí, de los antepasados y ahora, después de morir, se quema el cuerpo y quedan cenizas. Y las cenizas se ponen como un palazón bien cerrado, un hueco, así. Y las ponemos en los templos, en las pagoras. Y cada año, como en mi familia, mi abuela, las cenizas de mi abuela se ponen en una pagora, muy cerca de mi casa. Entonces, cada año, en el Año Nuevo, toda la familia llega allí para visitar a mi abuela. Sabemos que esta diosa puede escuchar los deseos, las quejas, lo que cuenta la gente de esta vida para ayudarnos. Entonces, la gente suele ir aquí para mostrar, para decir, para hablar, para contar a la diosa su problema de la vida, o cualquier cosa, o pedir ayuda, esta sala. ¿Y cómo se llama? Weng Om. Es cierto. La forma en techo, la forma en techo, con los dos barcos curvados, como en los dos lados curvados de un barco. ¿Por qué? Porque la vida de la gente, aquí, la gente del sur de Vietnam, la gente del Vietnam, tenemos la costa muy larga, entonces nuestra vida está enganchada con la vida en el mar, en los barcos. Y entonces, la mayoría de los templos, no, todos los templos, las pagoras, siempre tienen techo en forma de las cuerdas de un barco. Y los chinos, los que vinieron aquí, también, ellos vinieron aquí por el mar, desde China hasta el sur de Vietnam. Este tipo de pecho, lo llamamos el pecho Yin-Yang, porque, mira, se sube, baja, sube, baja, sube, baja. Los dragones, en España, por ejemplo, lanzan fuego para matar personas, queman los vuelos. Y los dragones allí, guardan, vigilan, terroso, de un rico, son muy malos. Pero los dragones asiáticos, los dragones vietnamitas, lanzan agua para ayudar a los campesinos. Y es un símbolo, los dragones vietnamitas, son los símbolos de reyes de poder, de nobleza, de fortuna. Y nunca salen a la guerra para matar a nadie, no, no. Y la figura de los dragones se encuentra en los sitios sagrados, no en la guerra. Y queremos mucho a nuestros dragones. Cujere un incienso siempre, un número impar. Sí. Hay que presentarse, ¿no? Diciendo quién eres, de dónde vienes, la que tienes. Y a continuación, ya se le hace el deseo, la que querías. Muy bien, me ha encantado, me ha encantado. La visita es muy recomendable. El templo es precioso. He aprendido un montón de cosas. ¿Te ha gustado? Mucho. Me ha gustado mucho, muy bien explicado. Muchas gracias. 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 Esto está muy bueno. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Tocita, arrocita. Miramita. Bueno. Ya hemos hecho una menenda. Vamos a probar el Raume. Sí, Raume. Correcto. Se pincha, aguanta un poco. Está hecho a base de una verdura. Sí. De una hoja de verdura. O sea, que sabe, pero sabe amargo. Y como os hago, que aquí es muy saigonés. ¿Es saigonés o es vietnamita? Saigonés. A probar. Es pinaca y las piernas. Está fuerte. Sí, eso tuve las verduras. A mí me gusta las tuve las verduras. Está fuerte. Fuerte. O sea, amargo. Está bueno. Sigue, sigue chupando. Tomamos mucho. Muchísimo, ¿ves? Los vietnamitas, se van a comprar un mucho. Esto quema mucho ahora. Curado, curado. Quema, quema. ¿Este cómo se llamaba? Garryng King. Garryng King. Un poquito de picante. Está buenísimo. ¿Cómo has? No, pruébala. Después de hacer un paseo de street food Saigon, pues ya nos tenemos que despedir de Den. Es una pena. Porque es una guía muy completa. Hemos aprendido con ella muchísimas cosas. Lugares secretos. También, también. Y la verdad es que ya tenemos que decir adiós. Por ahora. Y eso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Que nos veamos. Sí, sí. Aquí o... O en España. Sí. Claro. Exactamente. Muy bien. Bueno. Chao, Den. Chao. Chao. La diversidad y esa ciudad de lo post-popolita que es. Entonces, el país tuvo que empezar desde cero. Y eso es una cosa que nos han recordado todos los días. Aquí está en la bebia ahora. Autocampítulo de Stealth Food Saigon. Y entonces, el país fue cerrado durante el siglo XXI.